Buenas, estamos por acá con Aritmética. Vamos a ver hoy lo que es la regla de 3 simple, directa e inversa. Vamos rápidamente a explicar en qué consiste. Nosotros tenemos la relación entre 4 números. Decimos que A es AB, como C es AD. Para lo que es la relación, o para saber si la relación es directa o inversa, hay que ver cómo es el comportamiento de la primera relación con relación a la segunda. A ver, yo digo que si la primera relación aumenta y la segunda aumenta, fíjense, si en el caso de que la primera aumente, es decir, que A para llegar a C, aumente, y B para llegar a D, aumente, decimos que la relación entonces es directa. Pero si ocurriera lo contrario, dicho de otra forma, si para llegar de A a C vemos un aumento, pero para llegar de B a D vemos una disminución, decimos entonces que la relación es inversa. Básicamente, de esa forma nosotros decimos si es una relación directa o es una relación inversa. Vamos a explicarlo un poco mejor. Decimos así, a ver, para establecer las relaciones. Si la relación es directa, es decir, que si ambas aumentan, entonces nosotros decimos que hay una igualdad y establecemos una relación a través de una división. Decimos que A sobre C es igual a B sobre D y así establecemos que la relación es directa. Luego, calcularíamos la variable que nosotros necesitemos de acá, ¿no? Ya sea A, B, C o D se despeja de esta relación y con eso tendríamos la solución del problema. Ahora, ¿cómo resolveríamos un problema en el caso de que la relación sea inversa? Bueno, como les estaba explicando, si de A a C hay un aumento, pero de B a D hay una disminución, la relación sería inversa. Establecemos una igualdad y establecemos una división, pero observen, mucha observación, mucho ojo acá. Acá tenemos A sobre C, B sobre D para la directa, pero para la inversa están invertidos. Fíjense, C sobre A, B sobre D. ¿Ok? Entonces intercambiamos la A con la C y de acá despejaríamos nuestro resultado sin problema. Ok, vamos a aplicar entonces esto a unos problemas para que se entienda mucho mejor. Tenemos entonces por acá un problema que dice así. Juan corre todos los días 12,8 kilómetros en 183 minutos. Entonces establecemos la relación. Tenemos 12,8 kilómetros. Ok, en 183 minutos. Se pregunta a sí mismo cuánto tardaría en correr 40,5 kilómetros. Entonces kilómetros debajo de kilómetros. 40,5 kilómetros. Entonces, ¿cuánto tardaría? Establecemos acá la relación. ¿Cuánto tardarías? Acá es la variable porque son los minutos que tardaría. Lo que yo voy a calcular. Ahora me pregunto. ¿Será que la relación es directa o es inversa? Observo mis variables. Acá. A ver. Si tardo 183 minutos en correr 12,8 kilómetros. ¿Cuánto tardaré en correr 40,5 kilómetros? Si yo mantengo la misma velocidad, entonces me doy cuenta que al correr más kilómetros, aumenta los kilómetros, también va a aumentar el tiempo. Es decir, mientras más kilómetros voy a tardar más tiempo. La relación entonces es directa. Así que, planteo mi problema como una relación directa. Según lo que les acabo de explicar, entonces escribiríamos 12,8, ¿verdad? Sobre 40,5. Ok. Simplemente mantengo la posición de los números, escribo el símbolo de igual y mantengo la posición de los números. 183 sobre 10. Claro que por lo general, la variable no me gusta cuando está debajo. Porque yo la quiero despejar. Quiero que estés arriba. Entonces, en vez de hacer la relación 12,8 sobre 40,5, también la puedo hacer. Al contrario, puedo decir 40,5 sobre 12,8, pero también diría x sobre 183. Es decir, lo que hago es invertir ambos. Eso sería una forma de verlo. Otra forma sería simplemente despejar. ¿Cómo hacemos el despeje de esta ecuación? Bueno, básicamente la x pasaría a multiplicar y el 40,5 pasaría a dividir. Entonces, ¿qué quedaría? La x multiplicando. Pasaría al 12,8. ¿Verdad? Estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Y el 40,5 pasaría a multiplicar a 183. Entonces, aquí tendríamos el 40,5 que multiplica al 183. Ahí está. Fíjense que el que está dividiendo pasó a multiplicar. El que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Y bueno, este 12,8 que está multiplicando puede pasar a dividir. ¿Ok? De tal modo que realizaría la multiplicación 40,5 por 183 y lo dividiría entre 12,8. ¿Ok? Y ya tendría que realizar esta operación. 40,5 por 183 entre 12,8. Una forma rápido de hacerlo cuando yo estoy haciendo mi relación o mi regla de tres directa es simplemente así. Pues es una regla mnemotécnica. Esta es la explicación completa. Pero cuando la regla de tres es directa simplemente multiplico las esquinas. Sería 40,5 por 183 y lo divido entre las esquinas faltantes. Esa relación siempre se va a cumplir cuando la regla de tres es directa. 40,5 por 183 entre 12,8. Y no tengo que realizar todo este procedimiento de despegue. Bueno, acá para llegar a la respuesta tenemos que darle solución a lo que es la multiplicación y la división. De tal modo que 40,5 por 183 bien, y dividido entre 12,8. Hay una forma sencilla de no trabajar con decimales que básicamente es, a ver, como fíjense que acá tenemos una unidad decimal y acá también tenemos una unidad decimal pues podríamos multiplicar por 10 y por 10 tanto el numerador como el denominador y me quedaría 405 y debojo me quedaría 128. Ya los métodos y técnicas que utilice cada uno para resolver lo que es la multiplicación y la división de números pues ya es este este libre para cada uno, ¿no? Ya tomamos acá, lo voy a hacer de forma directa 40,5 por 183 me estaría dando 7,411 coma 5 y esto dividido entre 12,8 me estaría dando un valor de 579 579 coma 0,23 aproximadamente si yo redondeo esto fíjense que acá está 579 coma 0,23 yo lo puedo redondear entonces a 579 ya que fíjense que el primer decimal es 0 entonces esto aproximadamente sería 579 que como estamos calculando minutos sería 579 minutos lo que tardaría aproximadamente en correr los 40,5 kilómetros que habíamos planteado esta relación entonces es directa ya que al aumentar la cantidad de kilómetros vamos a aumentar el tiempo que tardamos en correr vamos a resolver un segundo problema dice así Juan corre todos los días a ver ok, ok dice así Juan y su ayudante tardan 205 horas en construir una habitación pero necesita terminarla más rápido por lo que contrata cuatro personas más ¿en cuánto tiempo estará lista la habitación? entonces nosotros hacemos nuestro planteamiento ¿verdad? decimos Juan y su ayudante Juan y su ayudante ¿cuántas personas serían? fíjate que serían dos personas ¿ok? dos personas estas dos personas están tardando ¿están tardando cuánto tiempo? están tardando 205 horas en construir una habitación o sea, esto es la construcción de una habitación ¿bien? ok ahora como necesita terminarla más rápido contrata cuatro personas más entonces antes estaba Juan y su ayudante pero si ahora hay cuatro personas más entonces en total serían las dos personas iniciales que son Juan y su ayudante más las cuatro personas adicionales serían seis personas ¿no? dos más cuatro seis personas muy bien estas seis personas nosotros queremos saber cuánto tardarían en construir la habitación esta sería la variable x ¿qué van a construir estas seis personas? van a construir una habitación es decir la cantidad de trabajo es la misma dos personas tardan 205 horas ahora la pregunta ¿qué nos hacemos? ¿la relación será directa o inversa? bueno yo acá observo que aumenta la cantidad de personas bien entonces la variable que está a mi izquierda aumentó ¿qué piensan ustedes que pasará con el tiempo? ¿será que seis personas tardan más o tardan menos? observo la relación ah si dos personas tardan 205 horas seis personas deben tardar menos tiempo así que aquí el tiempo debe disminuir fíjense que la relación en este caso sería inversa según lo que les expliqué entonces yo establezco mi relación ¿verdad? invierto estos dos señores no como la directa que escribía dos sobre seis no acá escribo seis sobre dos invierto del lugar pero el miembro derecho lo mantengo igual 205 sobre x ahí está luego tengo que hacer el despeje ¿no? la x que está dividiendo pasaría a multiplicar me quedaría entonces 6x y el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar me quedaría entonces 2 por 205 ahí está listo luego el 6 que está multiplicando pues pasaría a dividir sería 2 por 205 entre 6 ahí está esta sería entonces la relación que utilizaría cuando es inversa ahora como les estaba explicando hay una forma corta de hacerlo esta sería la forma detallada larga hay una forma corta de hacerlo cuando la relación es inversa yo voy a multiplicar los de arriba y lo voy a dividir entre el de la esquina inferior fíjense que es diferente a como lo hice en la en la regla de 3 directa fíjense que en la regla de 3 lo voy a volver para que lo vean en la regla de 3 directa yo multiplicaba el de la esquina inferior izquierda por el de la esquina superior derecha y luego lo dividía entre la esquina pero en este caso voy a multiplicar el de arriba por el de arriba y lo voy a dividir entre el de abajo esa sería la forma directa de hacerlo sin hacer el procedimiento completo sin embargo yo siempre pienso que hacer el procedimiento ayuda mucho al razonamiento bueno para este caso ya entonces conocido la forma en hacer la regla de 3 directa y la regla inversa solamente bastaría con resolver las operaciones 205 por 2 sería 410 y este tendría que dividirlo entonces entre 6 410 entre 6 serían 68 333 68 38 3 3 3 nosotros podemos redondear esto ¿verdad? un valor aproximado a 68 3 vamos a dejarlo con un decimal 68 3 ¿qué? 68 3 horas fíjense que 2 personas tardan 205 horas pero 6 personas tardarían 68 68 3 horas ¿ok? entonces bueno para hacer un repaso recordamos que la regla de 3 directa es cuando ambas variables aumentan si la primera aumenta la segunda aumenta eso sería directa se mantienen las posiciones a sobre c igual a b sobre d fíjense como se mantienen en las cuatro esquinas la misma posición de cada una de las variables cuando la relación es inversa si una variable aumenta la otra variable disminuye entonces se cambian de posición la a con la c ¿ves? ahora sería c sobre a y la b con la d la mantenemos en la misma posición ¿bien? eso sería entonces la forma o la manera de resolver este tipo de problema sería todo por hoy chicos espero que les haya gustado la clase muchas gracias gracias Gracias.